¿Qué pasa con la camiseta? La vicepresidenta Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha orientado a Telcor, ordenar a todas las cableras el cierre y la censura de nuestras transmisiones. El día de hoy se hizo realidad. Radio Darío ha sido destruida nuevamente. No, así los ideales de Puerto Rubio. ¡Se cayó, Ángel! ¡Ángel! ¡Ya, toma prensa! ¡Toma prensa! ¡Toma prensa! Soy periodista, estoy haciendo mi trabajo. Nos han agredido, nos amenazaron, me quitaron mis equipos. Policianas. ¡Puerto! ¡Se acercieron! ¡Puerto! 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 ¡Que se manifieste! ¡Pero! ¡Adiós! En el canal Antimotines Quieren sacar a nuestro director Miguel Mora ¡Adiós! Música Estoy regresando a mi patria después de casi 11 meses de exilio en Costa Rica aunque en Nicaragua existen estados de excepción de facto que han conculcado la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de movilización, pero los derechos se restablecen ejerciéndolo. En Nicaragua y los nicaragüenses en su conjunto no estamos dispuestos a aceptar censura ni a someternos a la censura y estamos dispuestos a defender la libertad de prensa como garantía de todas las libertades públicas.